Finalmente, después de mucho tiempo, la justicia decidió realizar 15 imputaciones, tanto en funcionarios municipales como en funcionarios provinciales. El fiscal anticorrupción UAMayusco imputó al ex intendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, a los concejales que lo acompañaron y a funcionarios provinciales por una denuncia del año 2012, cuando se intentó la erradicación de Monsanto en tierras destinadas al agro. El Consejo de Libre de Malvinas Argentinas está compuesto por 7 personas y se han imputado a las 7 personas, algunos ya no están más en funciones, pero se han imputado a las 7 personas esas, al secretario de Catastro de la Municipalidad de Malvinas Argentinas, al ex intendente, y también a todas las personas que conforman la Comisión Técnica Interdisciplinaria y al ex secretario de Ambiente Federico Bocco. Es un caso realmente complejo porque se ha imputado a todas las personas que integraban el Consejo Deliberante en el año 2012. Así que realmente es sorprendente que se haya imputado a todo el cuerpo legislativo de la Municipalidad de Malvinas Argentinas y a funcionarios provinciales también. Con cierre, un total de 15 imputaciones por abuso de autoridad. Lo que sí realmente nosotros también le achacaríamos el ilícito de asociación ilícita, porque es imposible pensar en que 15 personas violaron la ley aleatoriamente y que no estuvieron coordinadas entre sí las acciones. El proceso va a continuar, primero que nada, pidiendo ser creyentes en la justicia y esperar que el fiscal Amayusco nos habilite la querella para poder tener acceso al expediente y poder seguir aportando pruebas porque la violación a la ley es clara. Se instaló, se autorizó un emprendimiento industrial en una zona definida por la ley de uso de suelo como zona de producción agropecuaria no contaminante.